Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del Cuarto para la Cuarta. Soy Juan Martín Sánchez, nos saludamos desde el centro del país. Vamos a analizar un poco de lo que ha acontecido o de lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación a lo que es la Cuarta Transformación y ese debate que se ha dado a través de la mañanera de nuestro presidente de la República con estos periodistas, las vacas sagradas del periodismo que salieron a firmar una carta, más de 170 firmantes en una carta donde le piden al presidente de la República un cese al hostigamiento, usted que dice, hay quienes afirman y cuándo van a firmar la carta para dejar de mentir y dejar de estar manipulando las conciencias de muchos ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas. Yo regreso después de la presentación. Vamos a entrar de lleno a lo que está ocurriendo en las redes sociales. Esto del Twitter nos ha dejado una maravillosa experiencia para entrar al análisis porque en esta plataforma de las nuevas tecnologías de la información se da un intenso debate en relación a lo que es el proceso de transformación y esa, no sé si llamarle riña, animadversión entre el discurso presidencial y también estos señores sagrados del periodismo que se creen la gran maravilla en todos lados y que siempre son los mismos manipuladores, engañadores, simuladores. Ojo, son palabras de nuestro presidente de la República que, por cierto, el día de hoy, casi casi, o como coloquialmente se dice, les cayó el hocico a muchos y a muchas al responderles en relación a una carta que salió firmada el día de hoy, salió en desplegado en varios medios nacionales donde 170 periodistas, comunicadores, moneros, no digo por aquellos de los changos, no, sino moneros de los que se dedican a hacer cartones de caricatura política, salieron a firmar la carta pidiéndole hostiga, ya un cese al hostigamiento por parte del discurso presidencial. Y sé usted qué le dijo nuestro presidente de la República, este viejito, cómo le dicen coloquialmente a algunos mexicanos, cabecita de algodón, habladores, bueno, casi casi les dijo así, habladores, no sean mentirosos, cabrones. O sea, el presidente de la República se quejó y le respondió, dicen que soy manipulador y que estoy polarizando la relación entre medios de comunicación. No, señores, no se engañen, dijo el presidente de la República, no estoy polarizando, estoy politizando y reconoció que el pueblo de México ya no somos tontos, ya nadie nos engaña, ya estamos despertando. Y así lo dijo en su mañanara que, por cierto, tenemos este video. Córremelo, mis imágenes, ver. Puro periodista del régimen diciendo de que yo polarizo. No, politizo y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo. Porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos de la AMPA del periodismo. Entonces, lamento mucho que estén enojados. Por eso hay que investigar bien el lamentable atentado a Ciro, Gómez Leiva. Ya he dado instrucciones de que te haga una investigación a fondo, a fondo, para que haya justicia, porque nosotros no nos vamos a manchar. Y es posible saber lo que sucedió. ¿Y saben por qué es posible conocer la verdad? Por dos razones. Primero, porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y que nos va a ayudar a saber. Si escuchó que llegó alguien en una moto y que estuvieron discutiendo y los carros cruzaron y quién pasaba por ahí. Y las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes, tenemos mucha información que nos llega. Eso es importante. Pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado, lo que es muy difícil de desentrañar es un crimen de Estado. Pues sí, esta carta firmada por los 170 comunicadores de todo el país, es más, de alguna parte del país, salió en algunos medios de comunicación, señala que periodistas de México exigieron ese martes 20 de diciembre, o sea el día de ayer, al presidente Andrés Manuel López Obrador, cesar los hostigamientos contra la prensa luego de que el mandatario insistiera en su mañanera que podría existir un autoatentado detrás del ataque al conductor Ciro Gómez Leiva. En una carta abierta, 177 periodistas mexicanos, entre reporteros, editores, columnistas, articulistas, moneros y todo lo que termine en eros, pues afirmaron que las emanaciones, según ellos, según ellos, porque ustedes bien saben cómo se hace ese discurso enfrascado con estas vacas sagradas y con el discurso presidencial, según ellos, el discurso del presidente de la República, incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. La difamación, dicen, que sustituye al debate de ideas. Es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente, según sostuvieron. Ante esto, expresaron su solidaridad con el conductor de imagen, Ciro Gómez Leiva. Usted bien sabe que Ciro Gómez Leiva fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida y que, por cierto, esta misma mañana el presidente de la República, en su mañanera, afirmó tajante que no va a dejar de poner el dedo en el renglón a chambearle hasta esclarecer este atentado. Porque ¿a quién le conviene? A México, al país, a la democracia, a la autoridad, al mismo presidente de la República y al mismo medio periodístico. Y sobre esto, sobre esta misma carta, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un tono sarcástico, ya ve usted cómo es nuestro presidente de la República de la Cuarta Transformación, un presidente muy hábil, colmilludo, incluso a veces se torna un poco sarcástico y suelta esa recita que a todo mundo o a muchísimos mexicanos y mexicanas les encanta. Les respondió así y así les cayó la boca. Leyeron la iniciativa y se dejaron manipular, les jugaron el dedo en la boca, como quisieron. Bueno, aquí algo de efecto tiene, pero en el resto del país nada, 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 nada. O sea, una campaña feroz, como no se veía desde la época en que se aliaron para derrocar al presidente Madero y no han hecho nada, ni van a hacer, porque el pueblo ya despertó. Es un pueblo muy consciente, muy avispado, muy inteligente el pueblo de México, muy politizado, pero ¿qué andan haciendo de los medios de información la mayoría? Como se acostumbraron a una estrategia, se resisten a cambiarla. ¿Ustedes han visto que en los últimos tiempos entran nuevos escritores a los periódicos? Nada, son los mismos. Y es Riva Palacio y es López Dóriga y es Lore de Mola y es Dreser. Ahora no voy a mencionar a Ciro, pero eso es lo mismo, son los mismos. El de Estados Unidos, que gana tres millones de pesos mensuales, ese se raya. Jorge Ramos, no, eso lo conocen menos aquí. Pero son los de hace tiempo, ahora sacan un manifiesto, empiezo a leer, ¿quiénes firman? Los mismos, los mismos, ¿cuánto tiempo llevan cuestionándonos? Vean el manifiesto y vean los nombres y vean si uno de ellos, uno de ellos, en los cuatro años que llevamos, ha escrito algo, no a favor, sino equilibrado, con relación a nosotros. Ninguno, ninguno, puro contra. Es hasta un timbre de orgullo. Y estaba viendo por ahí los comentarios, los comentarios que surgieron en torno a esta dichosa, susodicha carta firmada por 177 comunicadores, entre ellos varios del centro del país, de toda la república. Más de 180, como le comento, piden al presidente cese el hostigamiento. Y por aquí estaba viendo uno de los comentarios de Michael Oviedo. En una carta abierta, 177 periodistas piden a AMLO el cese el hostigamiento. Y hace una pregunta, que quizás a lo mejor tenga razón. O quizás no. ¿Y cuándo firman una carta, una carta ética para dejar de mentir y comenzar a actuar como verdaderos periodistas? Así está el debate en las redes. No se olvide compartir nuestros contenidos a través del canal de YouTube. No se olvide también de accionar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Nos vemos, primeramente Dios, en una próxima emisión de este espacio llamado, denominado Un Cuarto para la Cuarta. Nos vemos. Bye. Es la madrugada de este viernes y es donde estamos, en este caso, los elementos de la Guardia Nacional de Visión. Donde en este momento las autoridades correspondientes. En una emisión especial para el grupo El Tintanero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos saludamos desde el Centro Histórico de la Ciudad de Irapuato, informó un servidor Juan Martín Sánchez Castro.